Justino es un nombre de origen latino que viene de Justinus, gentilicio de justo, patronímico romano. De ahí que no sea difícil deducir que viene a significar aquel que obra con justicia o aquel que observa el derecho. Su santo es el día 1 de junio. Las personas que se llaman Justino son gente sumamente creativa, que está todo el día dando vueltas a la cabeza barajando nuevas ideas y posibilidades de llevar a la práctica. Además a eso les ayuda un alado sensitivo, parece que tienen un instinto nato que les hace adelantarse a lo que va a venir. Y cuando ya tiene todo encajado, lucha y se esfuerza al máximo para poder llevar a cabo y quede perfecto. Y que esa perfección sea admirada y reconocida por los que están a su alrededor. Ese carácter hace que levante tantas pasiones como odios, por lo que Justino es una persona de extremos, o cae perfectamente y se le quiere y admira o se le quiere tener bien lejos por su ego. Ahora bien, con su círculo más cercano, Justino es una persona que es todo amor y que no duda en ayudar para todo lo que necesiten. Así, no duda en intentar resolver los problemas ajenos a los suyos, todo por un amigo, un familia o la pareja. Recuerda suscribirte a nuestro canal de Youtube si todavía no lo has hecho, hay vídeos nuevos cada día. ¡Gracias!